más precisamente a Puerto Madryn, porque te invita a ser visitada con temperaturas más que agradables y hermosos paisajes, incluidas sus playas. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros que están en directo desde Puerto Madryn, Victoria Brito y Andrés Hernández. Adelante ustedes, ¿cómo están? Buenas tardes Matías, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, desde acá, desde Chubut, Puerto Madryn. Te comento que estamos teniendo unos días espectaculares, un sol, un esplendor. Tenemos una maravilla. En este momento estamos teniendo una temperatura de 29 grados. La verdad, bastante agradable, se podría decir. Las personas salen a correr un poco, a ejercitarse. Así que te muestro un poco parte de la costa. Este es el indio, el indio característico de nosotros. ¿No? Característico de Puerto Madryn, la más linda. Te queríamos mostrar un poco del ecocentro, pero justo se encontró cerrado. Así que para la próxima será. Andrés, ¿cómo encontrás este día? ¿Cómo lo ves? Es espectacular, una temperatura más que agradable. Qué insta el turista. Imaginaste esta belleza. Tenemos una playa de 17 kilómetros y vamos extendiendo. Acá, por ejemplo, fue el desembarco de los primeros galeses, allá cuando vivieron en la mimosa. Hay un monumento, hay una referencia histórica. Vivían en cuevas. Y hoy es Madrid lo que es, gracias tanto a la cultura mapuche-tehuelche como a la cultura que vino de Gales. Ahí podés observar el monumento, mientras hacemos un pequeño paneo. Si seguimos un poquito más de historia, tenemos el monumento al desembarco, que justamente haciendo pensión, aquella fiesta de aquellos primeros colonos, tanto Lewin como William, que llegaron acá en la mimosa. Ahora, esto sería lo que es el monumento histórico también y el museo. Y esto, como podrán observar, es para que ustedes, estén en cualquier punto del país, no se elijan como un punto de referencia para el turismo. Bueno, hablando ya un poco, saliendo un poco de la historia y mostrando un poco más de lo que es el turismo, podemos ver los puestos, parte de la costa también, cuando bajamos del Indio. La verdad que es un agradable lugar como para venir a disfrutar, degustar y, exacto, disfrutar de lo que es la playa, disfrutar de lo que es el día, disfrutar de la gente, disfrutar de la buena onda, de la buena vibra que tiene nuestra ciudad, nuestra queridísima ciudad, que tanto queremos y que tanto queremos que vengan a visitar. Bien, Matías, no sé si vos tenés alguna pregunta del estudio, esto lo estamos haciendo una especie de guía de turismo. Así que yo me estoy despidiendo, si vos tenés alguna pregunta del estudio, esto lo estamos haciendo una especie de guía de turismo. Así que yo me estoy despidiendo, hasta mañana, al menos tenés parte, si no tenés ninguna pregunta.